y se encuentran los protestantes con la biblia y comienzan a leerla a su antojo y a interpretarla a su manera como los católicos eran ignorantes porque no leían la biblia los que leían ya se habían muerto dijeron los protestantes nosotros somos los verdaderos cristianos y aquí la doctrina verdadera los católicos tienen doctrina diabólica no está en la biblia y los católicos como no conocían la biblia decían hasta verdad será aquí está la lupa me trae una lupa visite al padre del wistoro en las redes sociales en youtube suscríbase y active la campanita e invite a otros a formar su fe cristiana con la palabra de dios visite la página web del padre del wistoro y recuerden hermanos si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino salva a un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados santiago 5 19 a 20 ¿saben qué es lo que les pasó a los protestantes? les voy a contar qué es lo que les pasó a los protestantes que los protestantes desaparecieron en un momento en que los católicos eran completamente ignorantes los primeros católicos, los primeros cristianos no eran ignorantes conocían las escrituras y toda la doctrina de la iglesia católica la fundamentaron en las sagradas escrituras pasó el tiempo y los católicos creían en dios y creían todo pero no tenían el fundamento bíblico dejaron la biblia a un lado pero creían creían pero no sabían por qué creían así mi mamá era católica mi papá era católico yo soy católico mi mamá me enseñó esto, esto, esto y eso es un tesoro que me dejó mi mamá y yo no lo voto esto lo llevaré de generación en generación pero abandonaron la biblia un día vinieron los protestantes y se encontraron la biblia y dijeron los protestantes vamos a leer la biblia ¿qué es esto? y se encuentran los protestantes con la biblia y comienzan a leerla a su antojo y a interpretarla a su manera como los católicos eran ignorantes porque no leían la biblia y los que leían ya se habían muerto dijeron los protestantes nosotros somos los verdaderos cristianos y aquí la doctrina verdadera los católicos tienen doctrina diabólica no está en la biblia y los católicos como no conocían la biblia decían hasta verdad será hasta verdad será eso es hasta malo uno confesarse con un hombre pecador igual que uno eso es hasta malo bautizar un niño eso es verdad sí eso es hasta malo pues los protestantes tienen razón entonces los protestantes se sentían grandotes encontraron la biblia cargaban la biblia le robaron la biblia a los católicos se la restregaban en la cara y andaban felices tranquilos como los católicos ignorantes quien le iba a decir que nosotros somos bíblicos pero lo que no sabía era que la doctrina de la iglesia católica había salido de la biblia estaba fundamentada en la biblia no sabía pasaron 500 años y ellos seguros y aparece un toro que comienza a estudiar la biblia que vuelve a a como dice el papa a los orígenes a la fuente comienza a estudiar y comienza a descubrir que toda la doctrina de la iglesia católica está en la biblia y comienza a descubrir que la doctrina de los protestantes no está en la biblia entonces comienza el toro a decirle a los protestantes mira la doctrina de la iglesia católica está aquí está aquí y ellos estaban seguros de que ellos tenían la verdad les voy a contar cuando yo llegué a Sabaneta de Varina yo trabajé en la tierra y con la familia de aquel presidente de Venezuela que se murió Chávez ¿de acuerdo? yo soy de allá del mismo estado de él yo nací allá y me tocó que ser párroco de ellos de modo que a mí no me contaron nada de la historia de Chávez yo no me lo contaron yo lo viví ustedes le contaron ustedes le contaron ¿será verdad lo que sale por ahí? no, a mí no me lo contaron yo lo viví y fui párroco de él cuatro años allá de su familia y cuando llegué allá abundaban los protestantes bastante y le dio la misa y decían aquí no hay nadie poquita gente uno que otro por ahí el día de la virgen sí por ahí llegaban el día que era la fiesta patronal llegaban más o menos gente y eso era para ir de fiesta de parranda y yo dije ¿qué hago? ah, ya sé me puse una sotana blanca aparcate así como esto un sombrero porque hace mucho sol y me iba casa por casa a las ocho de la mañana yo estaba tocando las casas la puerta hasta las seis de la tarde y a las siete de la misa estaba la gente ahí en o si la gente creía le celebraba misa si no creía le celebraba la palabra pura predicación pero yo iba a las casas lo cómico era que la mayoría eran protestantes entonces yo llegaba tocaba la puerta buena buena un cura adelante cura adelante aquí somos cristianos evangélicos adelante porque ustedes no leen la Biblia nosotros le vamos a predicar la Biblia y como yo tengo una cara de bobo bien administrada yo ponía la carita y se sentaban primero me daban un discurso que maravilla por fin los católicos salen a predicar la Biblia porque los católicos no conocen la Biblia pero gracias a Dios usted se ha encontrado hoy con un cristiano evangélico que le va a predicar la Biblia para que conozca la verdad para que salga de la oscuridad y salga de la gran ramera porque dice la Biblia que salga de la gran ramera pueblo mío para que alcance la salvación y yo le escuchaba cuando ya terminaba ella me explicaba y yo le escuchaba o ya terminaba ya terminó si pues ahora me toca a mí y agarraba y dale y dale y le iba mostrando con la Biblia le mostraba que ellos un día se encontraron la Biblia botada abandonada por los católicos ellos la agarraron no sabía cuál era el secreto no sabía cuál era como el que se acuerda que antes en las películas no habéis visto que los tesoros siempre tienen un mapa un mapa y entonces había una clave en el mapa donde estaba el tesoro que solamente alguien no sabía el dueño pues los protestantes encontraron el mapa del tesoro y agarraron y no sabían leer el mapa y decía el tesoro está aquí y el tesoro está acá y yo le comenzaba a leerle y le decía no, no ahí no está el tesoro el tesoro está aquí la iglesia católica es la dueña de ese mapa la Biblia el mapa donde está el tesoro es la Biblia la dueña la que hizo ese mapa la que hizo la Biblia la iglesia católica un día se le perdió el mapa lo agarraron los protestantes y ellos pensaban que habían encontrado el tesoro tenían el mapa pero no sabía dónde estaba el tesoro y a por fin entonces me tocó que mostrarle dónde está el tesoro y comencé a mostrarle aquí, acá, acá y se quedaban sorprendidos a última instancia los pastores dieron una orden prohibido abrirle las puertas a ese cura antes celebraban y abrían las puertas a ese cura prohibido ¿sabe por qué? porque ellos nunca se imaginaban que la doctrina católica estaba fundamentada en la Biblia si los protestantes hubiesen sabido eso hubiesen hecho una nueva Biblia ¿dónde estuvo el error de ellos? desencontraron la Biblia y no sabían que la había hecho la iglesia católica se la agarraron se la llevaron y no sabía que un día la verdad iba a relucir iba a salir entonces ahora que estamos sacando al descubierto la verdad vean cómo se esconden vean cómo no quieren venir a debatir vean cómo no quieren enfrentarse ahora prohíben que me escuchen ¿por qué? porque llegó alguien que sabe ¿dónde está el tesoro? ese es el mapa pero aquí está el tesoro no digan mentiras ahora protestantes háganlo de los 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 estos los ay ¿cómo que se llaman estos? los 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 mormones háganlo los mormones saquen una Biblia aparte porque mientras que ustedes tengan la Biblia católica a usted le va a ir mal porque un día decía alguien yo no sé quién que la iglesia católica era un gigante dormido gigante pero dormido el día en que ese gigante despierte le va a ir mal a los protestantes le va a ir mal a los protestantes ustedes han visto los perritos esos chiquiticos esos ¿cómo se llaman eso? chihuahuas algo así que llegan y cuando encuentran un perro de esos grandotes ¿cómo se llama los más grandes? pastor alemán algo así el pastor alemán está acostado y llega de chihuahua y el y el otro cuando este pastor alemán se ponga bravo y se levante de ahí pobre chihuahua cuando los católicos despierten pobres protestantes porque la biblia nos pertenece a los católicos y toda la doctrina toda la doctrina de la iglesia católica está en este libro que se llama la biblia y los protestantes no lo saben ¿saben qué es lo peor? que los católicos tampoco y por eso los protestantes juegan con los católicos pero le llegó la hora cero porque ya sé que los católicos en el mundo entero a través de estas enseñanzas están despertando y ya los protestantes van teniendo miedo porque ya tienen miedo de llegar a la casa de Petronilo porque ese sí estudia la biblia cuando hay un católico que estudia la biblia le tienen miedo a este cura le gusta pelear con los evangélicos no es pelear no es pelear a este cura le gusta mostrarle a los evangélicos que fueron engañados que les mintieron a este cura le gusta hablar con los evangélicos y que saquen si ellos tienen la verdad que saquen la verdad ¿cómo van a creer que el mundo se condene por estar en la mentira? que saquen la verdad pero si no tienen la verdad que el mundo entero sepa que los protestantes tienen la mentira y que la iglesia católica tiene la verdad y con fundamentos bíblicos de modo que no se trata de pelear se trata de que se cumpla lo que dice la escritura Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad y nosotros